Es una elección que va a poner un punto de inflexión a una etapa de la Argentina, una etapa que está terminando, un ciclo que está agotándose, y el voto de la sociedad creo que además de poner equilibrio en los cuerpos deliberativos, en el Congreso Nacional, en la Legislatura de Buenos Aires y en los Consejos Deliberantes, también va a dar una señal de empezar a construir una nueva alternativa. La Argentina necesita hoy fundamentalmente equilibrar su sistema político y además de eso poner proa hacia el año 2015 donde vamos a discutir un nuevo proyecto, un nuevo modelo de país. Estoy en Buenos Aires además porque Buenos Aires, por su importancia cuantitativa, tiene una importancia cualitativa porque ocurren cosas en la vida política que creo que tenemos que ser capaces de identificar, de aclarar y de convencer a nuestra sociedad. Aquí en Buenos Aires se presenta el peronismo con dos caras, pero de una misma moneda. Es más de lo mismo. Lo que aparece como una conformación renovadora o renovada, o una alternativa diferente que es la que encabeza masa, no es más que lo mismo que representa el gobernador Scioli, lo mismo que representan ambos respecto al gobierno nacional. La única opción diferente, la única alternativa que en la provincia de Buenos Aires existe para aquellos ciudadanos que quieran cambiar, que quieran realmente oxigenar al sistema, que quieran equilibrar, es la que representa al frente progresista cívico y social. Por esa razón estoy también aquí, para dar ese debate, para dar esa discusión de cara al 27 de octubre. ¿Qué peso tiene las próximas elecciones lo que pasó en agosto? Bueno, creo que agosto ha sido de un impacto político enorme en la vida del país. Tres de cada cuatro argentinos no acompañaron al gobierno. No acompañaron a un gobierno que dice que esta década ha sido una década ganada, un gobierno que tiene todas las herramientas de poder que ha acumulado, como no lo hizo ningún gobierno casi en la historia de este país, que tiene recursos fruto de un unitarismo fiscal extraordinario, un unitarismo fiscal que ha devaluado el federalismo en la Argentina, y a pesar de eso, tres de cada cuatro argentinos no lo acompañaron. Quiere decir que aquí hay evidentemente un clima de final de ciclo, la sociedad entiende que hay un modelo agotado, y lo que pasó en agosto estoy convencido que se va a trasladar a octubre, pero incluso con guarismos superiores. En algunos lugares va a haber diferencias mayores aún en contra del oficialismo. Les doy un ejemplo, en mi provincia, Mendoza, nosotros ganamos con el 44% a 26% al gobierno peronista, y creo que vamos a llegar en octubre a más del 50%. El hecho de Corrientes la semana pasada, el domingo, fue un hecho demostrativo muy fuerte, porque allí el gobierno puso todo, absolutamente todo. Fueron los gobernadores, los ministros, la presidenta haciendo campaña en favor del candidato Espíndola, y sin embargo, el radicalismo, con una buena gestión y con un liderazgo claro, fue capaz de ganar. Por lo tanto, creo que en octubre va a haber números aún mayores y aún más contundentes en contra del gobierno. ¿Por qué considera usted el crecimiento de masa? Si usted mismo dice que masa es más de lo mismo, ¿y por qué la gente opta en la provincia de Buenos Aires, ha optado en este porcentaje por este candidato? Porque ha sabido venderse, ha tenido inteligencia de salir rápidamente y con muy poco tiempo antes de los cierres de las listas, vendiéndose como una alternativa diferente, criticando al modelo nacional, pero solo desde las formas. No le he escuchado hasta hoy a masa ninguna posición o ningún posicionamiento de fondo que lo diferencie del gobierno nacional. Criticar las formas y criticar los estilos, la verdad que a esta altura es redundante en la Argentina, porque si hay algo que aparece como grotesco y como grosero en el escenario político, son las formas del kirchnerismo. Lo que creo que es válido para cualquiera que pretenda diferenciarse es discutir el fondo. ¿Qué se quiere hacer con el modelo productivo en un país que tiene un modelo productivo que se está agotando? Donde el gobierno los ve a los productores, a los comerciantes, a los emprendedores, más que como un objeto de desarrollo, que es lo que son, los ve como un objeto tributario para sacarles y sacarles y sacarles riqueza para después inclusive distribuirla mal. Me gustaría saber que Massa defina cuál es su tan consabido modelo de seguridad, porque ese no es solamente las cámaras de seguridad. El modelo de seguridad en la Argentina tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la economía del delito, con la coordinación de las fuerzas de seguridad que están todas dispersas, la gendarmería, la policía federal, las policías provinciales. No he escuchado a Massa nada de esto, solamente refugiarse en las cámaras de seguridad. No lo he escuchado a Massa hablar de corrupción. Ahí me paro acá. No lo escuché a Massa hablar de corrupción, cuando este tema es una columna vertebral en el presente y en el futuro de la Argentina. Cualquiera que pretenda diferenciarse el kirchnerismo tiene que pararse de un lado o del otro. Si uno no habla de corrupción en estos 10 años, se para del lado de la complicidad. Si uno quiere diferenciarse, tiene que decir las cosas que estamos diciendo nosotros. Que si somos gobierno en el 2015, vamos a crear la CONADEP de la corrupción para generar pruebas y que la justicia meta presos a la gente que durante todos estos años se ha robado no solamente plata, sino la esperanza del pueblo argentino.